¡Oh sí! ¿Cómo están salsa? Estamos aquí en otro video para el canal y el día de hoy tenemos el unboxing del primer Beyblade X de giro izquierdo y se trata del BX34 Cobaldragon 260C, el cual vemos al frente del empaque donde en esta ocasión predomina el color negro, a diferencia del resto de Beyblade X donde el empaque era mayormente blanco y pues esto se debe a que había que ser lo único ya que se trata de un Bey especial, el primero de giro izquierdo, por ello también nos incluye un string launcher, el primer lanzador izquierdo y pues en la parte posterior del empaque tendríamos sus piezas desglosadas que serían el Blade de Cobaldragon, el Ratchet 260 y el Beat Cyclone, además de una imagen del Blader que lo porta, Chrome Ryugu y un par de imágenes más por si no te había quedado claro que este Bey gira hacia la izquierda, pero bueno después de todo ese choro que nos meten en el empaque, vamos a abrir de una vez a este Bey que marcará un antes y un después en Beyblade X. Y ya tendríamos todas sus piezas afuera del empaque así como los infaltables papelitos que serían el instructivo donde veríamos sus piezas desglosadas, así como una advertencia de que no son compatibles los lanzadores izquierdos con base derechos y viceversa, un montón de instrucciones de cómo armar a este Cobaldragon y por la parte de atrás el tema del lanzador. También la Skill of Guide donde tendríamos su combo recomendado que en esta ocasión sería Cobaldragon 460 Dot, el anuncio del próximo premio para la Beyblade X App que esperemos poder conseguir, además del próximo producto que sale el 10 de agosto. Pero bueno que les parece si comenzamos a analizar pieza por pieza de este Cobaldragon empezando con su Beat Cyclone, que básicamente es una punta plana estrellada donde sus picos están en rotación o dirección hacia la izquierda, lo cual le dará un mayor agarre y fuerza de impacto que una punta plana normal, aunque por lo mismo tendrá muy poca resistencia, y obviamente lo ideal sería utilizarlo con blades que giren hacia la izquierda como este Cobaldragon, ya que los derechos no podrán aprovechar al máximo las cualidades de esta punta, la cual viene en un color azul bastante bonito. ¿Y qué les parece si continuamos con el Ratchet 260, el cual como su nombre lo dice está dividido en dos salientes o puntos de contacto en su plástico de alrededor, los cuales están sumamente expuestos y darán tremendos golpes al hacer contacto directo con el rival, aunque por lo mismo también puede correr bastante riesgo a estallar, igual siento que cualquier Blade que se potencie con su forma lo puede aprovechar bastante bien, además que cuenta con la altura de 6 milímetros al centro en su plástico de color rojo rubí traslúcido y alrededor ese azul oscuro. Y ahora sí, vamos a ver el primer Bey de giro izquierdo, que se trata de este Cobaldragon, el cual está dividido principalmente en 8 alas con 4 pequeñas y otras 4 más anchas que están intercaladas una y una, y en conjunto forman una silueta bastante agresiva como una sierra, además que cuenta con varios detalles y garigoleados en su metal como esas líneas, y el diseño de su bestia o avatar al centro está bastante épico con ese dragón saliéndole fuego de todos lados, y por debajo vemos que tiene este color azul cobalto sólido más un rojo traslúcido al centro, y supuestamente ahí escondido el logo de Bakuten. Pero bueno, yo solo sé que está hermoso, y ahora vamos a armarlo, ya que cambia un poco la cosa a diferencia de los beige derechos, ya que te tienes que asegurar que esta flecha apunte hacia la R de right o derecha en inglés, antes de armarlo, ya que al colocarlo, en lugar de girar hacia la izquierda, girarás hacia la derecha para que quede en la L de left o izquierda en inglés. Y ahora sí, colocamos el Beat Cyclone como normalmente lo haríamos, y acá lo tendríamos. Cobald, Dragoon, el primer Beyblade X de giro izquierdo, y cómo lo vamos a lanzar, pues obviamente, con su nuevo lanzador, el Beyblade X Extreme Launcher L, el cual viene en un color azul celeste con detalles en negro y blanco, y pues sería el primer lanzador de giro izquierdo que tenemos en Beyblade X, el cual vamos a probar en el estadio, al igual que este Cobald, no sin antes pesar cada una de sus piezas. Y comenzamos viendo el peso del Beat Cyclone, el cual es de 2.1 gramos. Continuando con el Ratchet 2.60, el cual pesa 6.1. Seguimos con el Blade de Cobald, Dragoon, y vemos que tiene un peso de 37.7, mientras que ya armado en combo completo, tiene un peso total de 45.8 gramos. Y ya nos encontramos en el estadio para hacer la prueba de giro de este Cobald, Dragun, y de paso probar el lanzador izquierdo en 3, 2, 1, ¡Lery! Que lo sentí prácticamente igual a uno derecho, pero pues es para lanzar exclusivamente a este Bey, ya que es el primer y único izquierdo que hay hasta el momento en Beyblade X. Vemos cómo toma los Extreme Dash, con bastante velocidad, hace ese sonidito típico de las puntas estrelladas. Y vemos que tiene muy poca resistencia, la verdad. Pero bueno, ya veremos qué tal su desempeño en las batallas. El primer Bey de giro derecho contra el primero de giro izquierdo, en 3, 2, 1, ¡Lery! ¡Los sacó al dragún! ¿Cuál? Pues fue estallado en un golpe. ¡3, 2, 1, Lery! ¡Y dos ex compañeros! ¡Los sacó pero regresó! Aunque al final ganó un punto. ¡3, 2, 1, Lery! ¡Así que es más dos a punto! ¡Oh, regresó ahora él! ¡Oh! ¡Empate! ¡3, 2, 1, Lery! ¡Vamos ya! Esta batalla está más reñada de lo que parece. Amor, brinca. Y... ¡Dragún lo saca! ¡3, 2, 1, Lery! ¡Está un punto! ¡Ve a ganarle! ¡Clob a Curosu! ¡Uy! ¿Qué hicieron ahí? ¡Uy! ¡Le brinca! ¡Oh! ¡Y lo estalla! Ahora va contra el Bey de equilibrio, Waste Tiger. ¡3, 2, 1, Lery! ¡Compañeros del equipo Pendragon! ¡Uy! ¡Ahí lo impactó! Ahora Cobald Dragon. Es quien lo desplaza por todo el estadio. Y esto se decirá por resistencia. ¿Dónde Cobald Dragon gana? ¡3, 2, 1, Lery! ¡Buena primera batalla! ¡Sigamos con ese ritmo! ¡Uy! ¡A los 3, 2, 1, Lery! ¡Vamos allá! ¡Tensura ronda! ¡Uy! ¡Ay, Dios! ¡Está mandando a volar! ¡Ok! ¿Será que nuevamente Cobald Dragon ganará por resistencia? ¿O ahora se lo llevará el tigre? ¡No! ¡3, 2, 1, Lery! ¡Venga! ¡Uy! ¡Qué doble! ¡Esto es todo por su lado! ¡Extreme finish! Pero al final, con un final por salida le basta para ganar. ¡Qué doble! Ya. Pero bueno chicos, pues hasta aquí ha llegado el video unboxing de Cobald Dragon. El primer Beyblade X de giro izquierdo y que abre muchas posibilidades en el juego. Así que díganme allá abajo en los comentarios a ustedes qué les pareció. Si los decepcionó o cumplió con sus expectativas. Al menos en batalla siento que está ya bastante fácil, sobre todo con el Ratchet 260. Pero será cuestión de buscarle una buena combinación. Y al ser el primer Bey de giro izquierdo tendrá muchos estilos y variantes. Así que habrá que dominarlo al 100. Pero bueno, sin nada más cargar. Recuerden dejar su like, comentar y compartir para apoyar al canal. Y nos vemos en la próxima ocasión. Bye.